La batalla de Pabón El 17 de septiembre de este año, un antes y un después. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad en Pabón se dirimen dos modelos de país, dos proyectos. La discusión es en torno a cuáles son esos proyectos y cuál es de esos dos proyectos es el que se funda en mayo, en 1810. Hay morenistas y sabedristas, ya también perfilan intereses distintos. Uno más vinculado al modelo porteño, Buenos Aires, Reina del Plata. Y la otra montado sobre el perfil de los trece ranchos, le llamaba Mitre, a las provincias del interior. Esta cuestión de que hay un interior pobre y hay un Buenos Aires que se enriquece, se hace poderosa, capital del virreinato, cuna de la burguesía comercial, una revolución que en realidad tenía también aristas económicas, porque romper con España significa establecer vínculos con la potencia británica. Inglaterra, Inglaterra, que de alguna manera participa en la configuración del modelo porteño y, bueno, el modelo Mitre en Pabón viene a representar esa mirada librecambista de una Buenos Aires poderosa. Y Urquiza, que de alguna manera tiene sus negocios a través del río y se enriquece con ese modelo librecambista, es de alguna manera el hombre fuerte que representa a los gauchos del interior, a esas tres ranchos que tanto subestimaba Mitre. En esta disputa, en realidad, lo que se está juzgando son estos dos modelos que uno también ve reflejados en la actualidad. Por eso es lo que interesa ver que esta idea de grieta no es solamente una grieta conformada por partidos políticos o por figuras, sino que en realidad nace de una base de disputa económica, regional, geográfica, geopolítica, que viene de 1810 y se disputa en Pabón. O es la Argentina agroexportadora, con capital en los puertos y en las multinacionales, o es una Argentina productiva en mercado interno, integrada y regionalmente. Uno no podría pensar que las dos podrían estar funcionando, ¿no? Bueno, en Pabón se juega esa disputa, ¿no? Porque en realidad el eje que no se habla mucho es el tema de la aduana. Buenos Aires, desde la época de Rosas y mucho antes, controlaba la aduana. Un país federal donde cada provincia se manejara independientemente, implicaba que tuviera que resolver sus presupuestos y su economía. Y bueno, Buenos Aires se distinguía de las restantes porque tenía el contacto con el puerto, era un puerto ultramarino y la aduana de Buenos Aires era mucho más rica que el resto de las provincias. Entonces, bueno, cuando las provincias dicen, bueno, acá hay una situación de injusticia, desigualdad, ¿cuándo va a repartir, cuándo se va a nacionalizar la aduana de Buenos Aires? Este es el gran punto de toque. Podremos establecer algunos acuerdos sobre si representantes de una provincia o de otra estén equiparadas, pero la aduana es de Buenos Aires, no es de la nación. El 22 de octubre de 1859, en Cañada de Cepeda, Urquiza observó a sus hombres y les dijo, el gobierno de Buenos Aires se empeña en provocarnos con un ejército que no puede resistirnos. Pues bien, conquistemos por la acción de las armas una paz duradera. Seguidamente, los 14.000 soldados de Urquiza lucharon contra los 9.000 soldados al mando del coronel Bartolomé Mitre. Esta guerra, creo que hay que entenderla como una cuestión aún no resuelta y disputa de determinados sectores que se ven localizados en el mapa geográfico de la Argentina. Y bueno, estamos en el corazón, en realidad, esto yo lo explico a mis alumnos, estamos en el arroyo del medio, en el medio de la guerra civil. Y Pavón, la zona del Pavón, es una zona clave porque aquí había una comandancia militar que respondía a la confederación de Urquiza, con capital en Paraná, y entre San Nicolás y el Rosario, San Rosario y San Nicolás, esto es una zona de guerra. Esto es lo que generalmente cuesta un poco imaginar. Hoy es una línea interprovincial, pero en ese momento era una frontera de dos estados, eran como dos estados divididos. Casi todas las batallas se libraban en esta región. Cepeda, Pavón 1, en 1858, la de 59, perdón, después la de 61. Es decir que era inevitable que acá se produjera el litigio y se viera reflejado acá el conflicto entre Buenos Aires y la confederación. El combate fue violento y rápido. En solo dos horas, los ejércitos combatieron por la victoria. A pesar de que los soldados litoraleños estaban ganando la contienda, Urquiza optó por retirarse del campo de batalla. Bueno, gana Mitre, ahí viene el problema. Y no gana muy convencentemente, ¿no? Porque hay toda una historia detrás de la batalla. Urquiza ya había ganado la primer Pavón del 59. Todo el mundo esperaba con todas las tropas, los jinetes entrerrianos y las tropas de apoyo de Francisco López, de Solano López en Paraguay. Es decir, iba a ganar otra vez. Pero acá hay un punto interesante. Urquiza se empieza a dar cuenta de que aún ganando la batalla militar, el poder económico lo seguía teniendo a Buenos Aires. Entonces, le terminó, yo siempre digo, en todas las fuentes y documentos, no está muy claro qué pasó en esa batalla, pero Urquiza se retira de la batalla y le deja el campo libre a Mitre. Mitre se va, estoy en muchas anécdotas, eso está muy contado en un trabajo que estoy haciendo sobre historietas, historia argentina. Mitre se va pensando que la batalla la define y la gana Urquiza. Pero aquí, en el medio de la revuelta, Urquiza se retira. El parte de guerra indica que Urquiza se retira por argumentos médicos. Él está enfermo, se siente descompuesto, tiene una diarrea. La noche anterior, el 17 de septiembre, se reúne un tal Edward Genteman, que es un comerciante norteamericano, que lo manda a Mitre. Y aparentemente ahí hay un acuerdo, esto lo relata José Hernández, que en su momento José Hernández era soldado y comandaba y estaba junto con Urquiza. Y lo relata Leandro Lem, qué pasó con este famoso Getemann que se reúne con Urquiza en esa noche previa al combate. Hay toda una línea que no está comprobada, fehacientemente, documentalmente, pero Urquiza se retira en la batalla y le cede de alguna manera el triunfo a Mitre. Nadie puede pensar que Mitre gane una guerra, Urquiza es excelente, que duplica, triplica la cantidad de soldados, pero Mitre gana la guerra. Y cuando gana Mitre la guerra, deja de ser algo de que hubo alguna traición, Urquiza se cruza diamante, acá lo está esperando Francisco Solano López, lo está esperando López Jordán, López Jordán, lo espera Hernández y Cañada de Gómez para que regrese, porque si ya estaba definida la batalla, Urquiza da por terminado y sellado este conflicto. Y es ahí donde, cuando vos decís esto continúa, es cuando este proyecto se empieza a extender con lo que se llamó la guerra de policías, Mitre empieza a atacar a todos los caudillos federales del interior, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, Urquiza queda relegado, no actúa más. Es más, después Urquiza empieza a tener vínculos con Mitre y los brasileños contra el Paraguay, así que nadie hubiera esperado que Urquiza se aliara contra el propio Mitre para atacar al Paraguay, el Paraguay que era un aliado natural de las provincias del interior. Ahí hay una idea clara, mismo López Jordán lo denuncia como traidor, y en ese plano se juega esta idea de dos modelos. ¿Qué tan maduro era el modelo de Urquiza estando vinculado al río con el resto del interior? Un poco el Chacho Peñalosa, Felipe Varela representaban las provincias más pobres, más vinculadas al Alto Perú. Y Urquiza más vinculado al proyecto portuario, hidroviga, lo está extendiendo ahora, ¿no? A la actualidad, al modelo más agroexportador, al del vínculo. Sigue habiendo estas diferencias, sigue habiendo esta diferencia. De pronto, toda la historia argentina tendió a que este modelo se extendiera y las provincias a través del ferrocarril se integraran al modelo porteño. ¿Cómo para terminar? ¿Piensa que existe un país federal? Bueno, fuiste al grano. Yo la otra vez escuché a un historiador hablar de que más que una república federal, somos una corporación con nombre de federación. Dejó de ser una república, cosa pública y menos federal, porque de nombre nomás le quedó el federalismo. Es algo que hay que, como vos decís, hay que reeditar, ¿no? Para cantar chamarrita, no hace falta ser cantor, hay que llevar entre ríos en cada latido que da el corazón. Para cantar chamarrita, más que tener buena voz, hay que sentirse orgulloso del suelo.